Bendiciones y bienvenidos a este subprograma Comienza el Día. De seguro te va a bendecir de manera muy especial, ya que tenemos a una invitada que sufrió bastante por ser un poquito terca y querer hacer lo que ella pretendía y creía que era lo importante. Pero luego de esos procesos, hoy puede dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, en su salud, en su ministerio y en su hogar. También tenemos la labor que está realizando la iglesia en un área muy especial, en el área de San Juan, en toda esa zona donde muchos creen que las personas no quieren superarse. Les tengo una noticia, grandes cosas está haciendo el Señor. Así que no se mueva, hay alabanza, hay testimonio, hay palabra, hay bendición. Dice la palabra del Señor sobre la obediencia. Dese cuenta que hay unas promesas de Dios para aquellos que atienden la palabra y obedecen sus mandamientos. El hecho de que te añada días, largura de días, años de vida y paz, yo creo que eso es lo que todo el mundo necesita. La riqueza, el poder, los lujos, la avaricia, nada de eso te puede llenar el corazón. Pero cuando el Señor llega, todo cambia. Y cuando estamos dispuestos a darle alimento a ese hombre espiritual que tienes dentro, es a través de la palabra. Oír la palabra, obedecerla, traerá largura de días, años de vida y tu paz será aumentada. Definitivamente, como dice el Señor, el que oye mi palabra y la obedece, le comparo a un hombre que edifica su casa sobre las rocas. Vengan vientos, vengan tormentas, vengan lluvias y azoten contra esa casa. Esa casa va a permanecer, no va a caer, porque está fundamental en la obediencia sobre las rocas que es Cristo. Adelante. Síguenos en Twitter.com slash Wanda Rolón o en Facebook. Dale like a Apóstol Wanda Rolón y comienza el día con mensajes positivos, llenos de la bendición de Dios. Viaja a Israel con la Apóstol Wanda Rolón del 17 al 29 de abril del 2017. Estaremos visitando el río Jordán Nazaret, el Mar Muerto y Madrid, España. Nos acompañará Magdiel Narváez, el Galileo, y la salmista profética Marisol. Para más información, pueden llamar a Pronto Travel al 787-798-6455 o escribir a pronto-travel-hotmail.com. Bueno, y continuamos aquí en este subprograma, comienza el día. Qué felicidad, qué alegría poder compartir una mañana más con este maravilloso pueblo y con esa bella audiencia que cada mañana se siguen añadiendo. Gracias porque son ustedes precisamente la razón de ser de esta programación mañanera que pretende traerle paz, gozo, alegría, esperanza y grandes testimonios para que nunca pierda la fe. En esta hermosa mañana quiero enviar un saludo a todas esas personas que se están preparando para su cita médica. No importa cuán difícil se vea la situación, no tenga temor, porque el perfecto amor de Jesucristo echa fuera el temor. Así que tranquilo, paz, siga disfrutando este programa en la mañana de hoy. Y hoy tenemos a una ministra tremenda, ella se llama Ana Sandra. Y ella viene a compartir con nosotros desde Nashville, Tennessee, porque hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y aunque ella es una muchacha oriunda de San Francisco de Macorís, República Dominicana, la tierra del sabor. Oye, y en estos días salió que es en el arte de la gastronomía uno de los primeros países que se come rico. Padre, bendice mis hermanos de la República Dominicana. Y dice que desde los 12 años fue trasladada por sus padres a la ciudad de Nueva York. Y desde entonces vive en los Estados Unidos sin olvidar sus raíces. Y hoy viene a hablarnos no solamente de que es cantante, sino que tiene un testimonio, porque usted la ve así bien fina, bien delicada, bien femenina. Porque eso no lo perdió jamás. Porque somos damas femeninas siempre. Pero esta muchacha es militar. Bueno, bienvenida Ana Sandra, qué bueno tenerte. Bendición, es un privilegio estar aquí compartiendo con todos. Muchísimas gracias por tenerme. Ana Sandra, ¿cómo que tú fuiste militar? Explícale eso, porque nadie se imagina que una rubia tan bella, tan guapa, ministro del Señor. Amén. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos, ¿verdad? La verdad de cómo empezó la situación, yo andaba buscando llenar un vacío, que no lo llenaba con nada. Mi testimonio es algo extenso, porque Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida. Mi testimonio es de sanidad, salvación, restauración matrimonial. Pero en medio de todo esto, ¿cómo yo llegué a ser militar? Bueno, como decía, que yo no me críe con mis padres. Mis padres partieron a Estados Unidos cuando yo era muy niña. Tenía tres años cuando partió mi papá y luego partió mi mamá. Mi mamá podía visitar, pero mi papá no. Y entonces, allí empezó ese vacío que yo anhelaba estar con mis padres. Aquel cariño, yo me sentía abandonada. Y mi corazón se fue poniendo duro. Me sentía triste, sola. Y a todo esto, crecí con el corazón duro, llena de resentimiento. Y llegó el tiempo que nos reunimos a los 12 años, pero allí como no estaba el Señor, lo que había era desorden. Llegué al matrimonio a los 21 años con el mismo corazón endurecido. Y queriendo llenar ese corazón, y no lo podía llenar, llegaron los hijos en el matrimonio. Pero yo me sentía vacía. Entonces, a todo esto, decidí entrar al ejército de Estados Unidos. Dios mío, qué decisión más radical. Fuerte, en contra del mundo. Yo me creía que mi responsabilidad era mantener la casa. Yo estaba muy errada. Mi esposo, tremendo proveedor, pero yo estaba muy errada en esa situación. ¿Y qué fue? ¿Que viste que tu mamá era igual? Mi mamá era igual. En aquel desorden, mi mamá, yo miraba que ella mantenía el hogar. Y yo pensé que ese era mi papel también. Y así me crié. O sea, no dejabas que tu esposo fuera el proveedor absoluto. No, no. Y él podía hacerlo. Él podía hacerlo, lo hacía, pero en medio de aquel desorden, pues, malgastaba el dinero. Y mi mamá tenía que esforzarse más para poder echar adelante la casa. Bueno, en esta situación, yo con aquel vacío, entré ahí al ejército de Estados Unidos. De ahí el Señor rápido nos llevó. ¿En un tiempo donde hay guerra? En Alemania. En ese tiempo que llegué no había guerra. No, estaba tranquilo. Estaba tranquilo. Allí me estaba esperando Jesús. ¿En Alemania? En Alemania. Y aquel corazón que yo tenía de piedra, él lo convirtió en uno de carne. ¡Santo! Aquel resentimiento que yo tenía, me perdonó porque el pecado que yo tenía de que Jesús, Dios estaba lejísimo de mi vida. Me perdonó y al sentirme perdonada, yo pude perdonar también. Es lo que me sucedió. Y estando allí, en Alemania, fui al... en el 2003, me tocó ir a Irak. Estuve en Irak. Tuve el gran privilegio de estar en Ur de los Caldeos. ¡Wow! Para los que no conocen, la Casa de Abraham. ¡Qué belleza! Es una... sí, sí, sí. Las ruinas de la Casa de Abraham. Tremendo. Y tuve la oportunidad de estar en Irak en dos ocasiones. Cuando le digo que mi testimonio también tiene sanidad, en medio de todo aquello, yo pensar e ir arrastrando de que mi responsabilidad era mantener el hogar, pues cuando ya decidí terminar de no servir más, serví 11 años en el ejército de Estados Unidos, cuando llegó el tiempo de que ya iba a terminar, estaba en vacaciones, me dio un estrés tan grande de saber que ¡Wow! Ahora yo tengo que depender de mi esposo. Me dio un derrame cerebral y me quedé completamente sorda. Allí yo pude ver la mano de Dios obrando. Fue Dios el que me literalmente me sacó de la muerte porque cuando mi esposo despertó, fue en medio de la noche. Cuando mi esposo despertó, no tenía respiración ni pulso. Entonces, y me levanté completamente sorda, rodeada de médicos que no sabían qué tenía. Pero Dios tenía un propósito. Porque sabemos que el propósito de Dios es mayor que cualquier adversidad que usted pueda estar pasando hoy. Y si usted se puede identificar con cualquier situación de esta, no debemos perder la fe ni la esperanza. Y reconocer que Dios es Dios, independientemente de lo que usted esté pasando. ¿Qué cosa? Entonces, el hecho de pensarte, se acabó mi provisión, aunque tendrías una pensión, pero tú tenías que estar activa. ¿Eso te causó tanto estrés a pesar de que servías al Señor? A pesar de que servía al Señor, yo seguía aferrándome. Yo, mi mirada, mi dependencia no estaba en el Señor, estaba en Ana Sandra. De las tantas cosas que el Señor me fue liberando y sanando y restaurando. Y a todo esto, pues mi esposo no le servía al Señor. Y durante todo este tiempo, llevamos un yugo desiguales cuando el esposo no le sirve a Dios, sí. Y la otra persona, sí. Pasamos mucho tiempo así, hasta que un día mi esposo me dijo, mira, tú te vas a quedar ahí con tu iglesia o te vas a quedar conmigo. Y en medio de aquella situación, yo decía, guau, pues yo voy a empacar. Porque, ¿sabe qué? Apóstol, es muy fácil para la gente agarrar y empacar y terminar y dejarlo todo. Porque mucha gente no quiere... Esa es la solución fácil. No quieren compromiso ni con Dios ni con el hombre. Ahora el matrimonio no es pacto, ahora el matrimonio es un contrato, conveniencia, si me da, si me ayuda. Oye eso. Dios no puede obrar en medio de esto. Correcto. Pero el día que yo le dije a Dios que yo lo escogí a él y que le daba el 100%, mira, ese día no tuve que ni darle respuesta a mi esposo. Dios se glorificó. Entonces yo vi la mano de Dios obrando en mi vida, en mi corazón, como me perdonó y me ayudó para que yo perdonara. Me sanó porque también me restauró la audición. ¿Qué cosa? Me salvó de la muerte. Restauró mi matrimonio y vamos a tener 25 años de casado. Y es necesario, es necesario acercarse a Dios mientras pueda ser hallado. Porque así como me dio a mí ese derrame, yo estaba dormida, yo no, lo más lejos que yo tenía era que a mí me iba a dar una cosa de esta. Yo estaba, tenía... Una mujer, imagínate, tú hacía ejercicio. Yo hacía ejercicio. Activa todo. Sí, sí, era lo más lejos que yo tenía. Yo estaba medicada porque tenía como una bronquita y una cosa fuerte respiratoria y en medio de la noche lo que sucedió fue que tosí, vomité y aspiré el vómito y me ahogué como si hubiese estado en una piscina, en el mar. Yo me ahogué y la falta de oxígeno causó el derrame cerebral. Pero así como me pasó a mí, puede pasarle a cualquiera porque decimos que Cristo viene pronto y lo venimos escuchando hace tiempo. Cristo viene pronto, pero no sabemos en qué momento va a venir Él y vamos a rendirle cuenta a Dios de su vida y de su responsabilidad. Entonces es necesario crear conciencia de que vamos a dar cuenta un día. Vamos a dar cuenta un día ante Dios y necesitamos acercarnos a Dios ahora. El tiempo es hoy. Qué lindo. ¿Cómo se puede acercar a Dios esa dama que te está viendo? Ah, claro que sí. Dice la palabra en Romano 10, 9, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que fue levantado de los muertos, serás salva. Así es que... Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Para salvación. Amén. Definitivamente, mucha gente tiene una idea de la complejidad de servirle al Señor porque seguramente han escuchado tantas cosas y dicen, pero yo no me puedo meter a eso o no me puedo cambiar de religión o no me puedo cambiar de iglesia. Dice, mire, por favor, vamos a comenzar por el principio. Jesús es la puerta. Sí. Y el que por él entrare será salvo. ¿Qué hacer? Bueno, rendir tu corazón a Jesús como lo hizo Ana Sandra y luego, poco a poco, escudriñar la palabra, empezar con el Evangelio según San Juan. Buscar una iglesia donde tú sientas que eso que tú has recibido, el Espíritu Santo que ya está en ti, una vez tú lo aceptas, te va a dirigir a toda verdad, a toda justicia. No se desaliente, no se desespere, deje que Dios sea Dios. Muchas veces creemos que van a ser grandes cambios, pero los grandes cambios comienzan con pequeñas cosas. Lo primero que Dios llena es esa necesidad, sacia nuestra sed y nuestra alma. Y vamos viendo, porque esto es una carrera a largo plazo, maravillosa, cada día conocemos más al Señor. Ana Sandra no es la misma que de aquel primer día que aceptó al Señor. Hoy canta, ministra, predica, testifica, porque ya tiene una vida con el Señor. Y en las altas y en las bajitas, porque todo el mundo, no es que no vengan problemas, la gente piensa, se acabaron los problemas. Mira, no, Jesús nos advirtió que en el mundo tendremos aflicción, pero ¿qué dijo? Confiamos. ¿Antes en quién íbamos a confiar? No teníamos. La gente te decepciona. Los hombres, tú te recuestas aquí, a Jato, están en el piso. Hoy te dicen que van a estar contigo hasta el fin y el fin de ellos es bien corto. Pero el de Dios no. Así que nosotros somos fans de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador y a Él le damos la gloria. Ana Sandra, para contactarte a través de Facebook, Ana Sandra. Ana Sandra Música. Ok. Y ahí pueden bajar la música tuya. En el canal de YouTube, Ana Sandra Música también, ahí están los videos, la mayoría de la música está allí. Estamos haciendo unos lanzamientos de unos videos preciosos. Con la música nueva mexicana. Y con la música nueva. A esa me gusta a mí. Seguro que sí. Suscríbanse a mi canal allí para que se enteren de lo nuevo que viene. Y pues a través de las redes Facebook, Instagram y Twitter, Ana Sandra Música. Y si me quieren mandar un mensajito, yo también necesito palabras de aliento. Si usted quiere oración, seguro. Ana Sandra Música arroba gmail punto com. Es mi contacto. Y en Puerto Rico, para aquellos y Estados Unidos, para contactar o contratar e invitarla, 787 es el área code, 298-7708. O nos puede avisar a nuestro ministerio y con mucho gusto, si está fuera del alcance del área de Estados Unidos, pues la mejor forma de contactarse con Ana Sandra es a través del Facebook, Ana Sandra Music. Sí, y yo sé, música, música, Ana, no todo el mundo se llama Ana Sandra, mija, así que yo creo que te vas a encontrar rapidito. Amén. Te bendigo, hija, adelante. Amén, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por compartir lo que Dios ha hecho contigo. Amén. Y continuamos con Comienza el Día. Síguenos en twitter.com slash Wanda Rolón o en Facebook. Dale like a Apóstol Wanda Rolón y comienza el día con mensajes positivos, llenos de la bendición de Dios. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com slash Wanda Rolón. Búscanos en facebook.com slash Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com slash Wanda Rolón. Y también en fimeo.com slash La Senda Antigua. www.alaba.org Viaja a Israel con el apóstol Wanda Rolón del 17 al 29 de abril del 2017. Estaremos visitando el río Jordán Nazaret, el Mar Muerto y Madrid, España. Nos acompañará Magdiel Narváez el Galileo y la salmista profética Marisol. Para más información pueden llamar a Pronto Travel al 787-798-6455 o escribir a pronto travel aroba hotmail.com. Si estás pasando por la tempestad y la tormenta, derrumba en tu alma, nada cambia, no te sueltas. Y se agota tu respiración, ahogado en el silencio y sin contestación, esperas una ayuda que le dé la calma a tu interior. En medio de la oscuridad le pides adiós, te parece que el tiempo pasa sin escuchar su voz. Te cansas en tu lamento, la duda arropa tus pensamientos, no pienses nunca que has estado solo. Dios ha estado ahí, Dios está contigo en el silencio, Él ha estado ahí en tu dolor. No has pasado nunca por un buen tormento, sin observar su mano como pie en su centro. En la oscuridad demuestra la salida, cuando sientas frío es que en tu alma briga. Siéntete seguro que contigo Él está, y al lugar que esperas Él te llevará. Él está contigo. En esta situación que pasas verás la calma, lo que por mucho tiempo está esperado, en ello Dios trabaja. Desde el inicio de tu clamor, Dios ya te ha escuchado, solo es un tiempo de moldear tu alma al propósito anhelado. Dios está contigo en el silencio, Él ha estado ahí en tu dolor. Dios está contigo en el silencio, no has pasado nunca por un buen tormento, sin observar su mano como pie en su centro. En la oscuridad demuestra la salida, cuando sientas frío es que en tu alma briga. Dios está contigo en el silencio, siéntete seguro que contigo Él está, y al lugar que esperas Él te llevará. Y todo se cumplirá, Él te restaurará, Él te levantará. Dios está contigo en el silencio, Él ha estado ahí en tu dolor, no has pasado nunca por un buen tormento, sin observar su mano como pie en su centro. Dios está contigo en el silencio, siéntete seguro que contigo Él está, y al lugar que esperas Él te llevará. Él está contigo en el silencio, siéntete seguro que contigo Él está contigo. Viaja a Israel con el apóstol Wanda Rolón, del 17 al 29 de abril del 2017. Estaremos visitando el río Jordán Nazaret, el Mar Muerto y Madrid, España. Nos acompañará Magdiel Narváez el Galileo y la salmista profética Marisol. Para más información pueden llamar a Pronto Travel al 787-798-6455 o escribir a prontotravel.com. La Iglesia Trabajando por tu Comunidad La Guagua Misericordia estuvo llevando comida, ropa y primeros auxilios al grupo de deambulantes que se reúnen en el sector La Cambija en Bayamón. Allí oraron por ellos, se les llevó la palabra y se les presentó el plan de salvación. La Iglesia Haciendo la Diferencia Bueno y seguimos aquí contentos, agradecidos, hermoso testimonio el de Ana Sandra y ahora pues tengo a bien recibir al Pastor Moisés Carrasquillo, un pastor que se ha levantado como un líder en la capital de nuestro país, San Juan, Puerto Rico, que si usted no ha venido a San Juan de Puerto Rico, usted se está perdiendo una de las capitales más bellas del mundo y Dios lo está usando para traer una unidad pastoral, pero queremos hablar un poquito más de él, él pastorea la Iglesia a los cero de la mañana, que hermoso, y definitivamente Dios te despertó Pastor, usted ha sido Pastor ¿cuánto tiempo? Estamos pastoreando desde 1994, estamos pastoreando. Empezaste un niño, sí, hay que hablar así, niño. Sí, empezamos muy joven. ¿Dónde pastoreas? Estamos pastoreando ya en la calle Loíza, en San Juan, en San Juan, Puerto Rico, detrás de la residencia de Luis Lloren Torre, que es el área que estamos impactando a nivel social y viendo la transformación que Dios está haciendo en la comunidad, y estamos trabajando allí, Dios nos colocó en San Juan. Qué lindo, ¿y qué has visto durante todo ese tiempo que llevas pastoreando allí? Bueno, lo que hemos visto, el cambio, hemos visto el deseo de las personas quererse superar luchando contra el sistema, porque dentro de la situación de muchas de estas personas que viven en estas comunidades, el problema que tienen es que el mismo sistema los ha encerrado. El círculo vicioso. Sí, los ha encerrado y no les da oportunidad, entonces nosotros hemos logrado ir cambiando la mentalidad de ellos. Recientemente graduamos de cuarto año 17 personas. Mira eso. Sí, actualmente tenemos gente estudiando en las universidades del mismo residencial que han salido, han decidido superarse, se están integrados. Recientemente abrimos un servicio de amas de llaves, de voluntarias de la misma comunidad que se han levantado a servir a la misma comunidad, y hemos visto la transformación que Dios está haciendo y el deseo que realmente la gente tiene de cambiar, de ser diferente. Muchas de estas comunidades a veces le ponen una etiqueta. Las marginan. Sí, las marginan, porque piensan que son gente que nos quieren echar hacia adelante, y lo que realmente nosotros hemos visto es la falta de oportunidad. Y esperamos ahora, ¿verdad?, con todo el esfuerzo que estamos haciendo y en el trabajo que estamos haciendo, que se abran las puertas a nivel de gobierno, a nivel de todos los sectores, para que le den la oportunidad a estas personas a que echen hacia adelante porque tienen un deseo. Y dentro de estas comunidades son más la gente buena que lo negativo. Es que, tristemente, las noticias que corren casi siempre son las más adversas. Pero no se dan cuenta que allí dentro vive gente tan maravillosa, que han tenido éxito, que han alcanzado grandes cosas, y que tenemos que seguir proveyendo las herramientas que ellos necesitan. Y por eso, además de pastor, yo creo que cada pastor, dentro de su llamado de fe, está llamado a cambiar las mentalidades de las personas para que ellos puedan superarse. Muchos no lo entienden porque tienen todavía esa mentalidad, yo creo que arcaica, de mantener la gente dentro de su sistema y de su ambiente. Pero cuando Jesús llega, todo cambia. Cambia nuestra mente, cambia nuestros horizontes. Podemos fijarnos nuevas metas y saber que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces, esa es la labor como líder pastoral, ministerial, pero también un líder destacado comunitario que ha podido traer, decime que graduaron 17 de cuarto año de la escuela superior, de la secundaria. Es un gran logro porque muchas de estas personas, dentro de los residenciales públicos, donde pues viven allí, barriadas y sectores que la sociedad los margina, es la sociedad misma, al etiquetarlos como que no pueden, no sirven, no saben, no lo van a lograr, mire para allá, que casi nunca ellos van a la escuela, como dicen los americanos, de drop off. Ellos son desertores escolares en su gran mayoría, porque llega un punto en que ya no tienen ese apoyo y que la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana, pastores como el pastor Moisés Carrasquillo, esté siendo ese líder que está trayendo la diferencia. Yo tengo también un hijo espiritual en San Juan, en La Perla, que se llama Ángel. Hace días que no lo veo, pero estoy viendo todo lo que está haciendo y está cambiando, están pintando toda la perla, están haciendo un trabajo bello y yo los felicito porque esa es la labor de la iglesia, pastor. El propósito de nosotros es decirle también a la sociedad y a las personas que nos están viendo a través de este programa del trabajo y la labor social, que cómo contribuye la iglesia a trabajar socialmente, las comunidades. Lo que pasa es que nosotros trabajamos bajo un principio y el principio es que lo que la mano derecha haga, no lo sepa la izquierda, pero ante la situación que nos hemos encontrado en el país donde muchas personas piensan que la iglesia no está haciendo nada, que solamente está los domingos predicando en las iglesias, nos hemos visto en la necesidad de ir a los medios de comunicación, subir a las páginas sociales, la labor que la iglesia está haciendo, que si el gobierno fuera a pagar por la labor que la iglesia hace, no habría dinero para poderlo hacer. No lo hay, no lo hay. Y realmente nosotros estamos trabajando con comunidades, la mayoría de las iglesias han trabajado con muchas comunidades de personas que tienen una mentalidad golpeada por la misma situación y experiencias traumáticas que han tenido de la vida, pues nosotros trabajamos en cambiar esa manera de pensar. Y muchas veces el mismo sistema no quiere entrar, el gobierno no quiere entrar allá. Nosotros entramos y trabajamos y logramos, y hemos logrado ganar la confianza de las personas donde muchas veces se abren con nosotros, nos hablan de sus problemas, y ahí es donde nosotros les decimos a ellos de que fuera del entorno donde ellos viven, hay un mundo, hay oportunidades, hay posibilidades, que lo único que tienen que hacer es disponerse. Y ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros. Qué lindo, qué precioso. Pastor Moisés, realmente yo felicito la labor que usted está haciendo y usted está presidiendo la pastoral. Cuéntenos qué es lo que Dios lo ha levantado para que otros emulen el trabajo que usted hace. Pues nada, nosotros estamos trabajando en el área de San Juan con la pastoral de San Juan, pues atendiendo la plataforma de nosotros. Como siempre hemos dicho en todos los foros que vamos, nosotros no somos partido político, ni representamos a ningún partido político. Nosotros tenemos nuestra propia plataforma y la plataforma de nosotros es la familia, el matrimonio tradicional, los valores, y Dios primero y después el gobierno. Esa es nuestra plataforma. Y nosotros pues lo que hemos identificado en la pastoral es que cualquier persona que esté dispuesto a respaldar esa plataforma, nosotros vamos a estar apoyándolo. Y en las pasadas elecciones nosotros nos envolvimos fuertemente y vimos el resultado de cómo la iglesia se envolvió en San Juan. Y cómo la iglesia cambia las elecciones. Todo en Puerto Rico, fue un impacto tremendo y una de las cosas que nosotros le estamos diciendo a los gobernantes, a los que han sido electos, que entiendan que nosotros pues emitimos unos votos de ambos partidos para que ellos estuvieran allí, pero es precisamente para que respondan a las necesidades del pueblo. Ya el pueblo está en una situación en donde no aguanta más y nosotros pues nuestra función, más allá de predicar en los altares, es recordarle a los líderes políticos que el pueblo depende de ellos en cierta medida en las decisiones y en las leyes que se aprueban. Y allá la pastoral en San Juan está unida, se está levantando. ¡Qué bueno! Y lo que queremos es que se sigue expandiendo alrededor de todo Puerto Rico. ¡Qué bueno! Y hemos tenido el respaldo pues del Canar, del Apóstol, hemos tenido el respaldo de muchos, muchos pastores y muchas organizaciones. ¡Qué bueno! Y a raíz de eso pues también tengo entendido que van a tener un taller. Cuéntenos un poquito de esto. La coalición El Poder de una Voz presenta. Eso es, tenemos un taller el próximo 25 de febrero desde las 9 de la mañana a 1 de la tarde. El propósito de este taller es pon en orden tu casa y esto va dirigido a las iglesias para que puedan ponerse al día a nivel de los documentos legales y los documentos oficiales de la iglesia ya que muchas cosas han cambiado. Hay muchos sectores y otros grupos que ellos están exigiendo unos derechos que al ellos exigir esos derechos atentan contra los derechos de nosotros y nosotros lo que estamos es orientando a los pastores a cómo atemperar los reglamentos, permisología, el uso de facilidades, exenciones contributivas. Vamos a tener dos recursos que es a la doctora Keren Rinkel y a la licenciada Irma Negrón que van a estar hablando acerca de orientando a la pastoral. Eso va a ser, como le dije, el 25 de febrero, este es el sábado, 25 de febrero, de 9 a 1 de la tarde. A los que interesan más información, nos pueden llamar al 787-710-1988 y ahí se pueden comunicar con nosotros y entiendo que los pastores debieran de estar envueltos y tener todos sus papeles y todo al día por la situación que pasamos el año pasado. El año pasado la iglesia recibió unos golpes muy fuertes en donde se vio bien amenazada y muchas veces querían entrar a nuestras iglesias y por eso es importante, porque las iglesias están al día. Lo que no tienen muchas iglesias, lo que no tienen es atemperado los reglamentos y las normas a la situación actual que estamos viviendo y eso es lo que queremos. Y para prevenir, para prevenir. Sí, pero la mayoría de nuestras iglesias todas están al día, tienen todas las exenciones contributivas, todo lo que tiene que ver con hacienda, permisología y todo. La iglesia es una iglesia de orden. En Puerto Rico la iglesia es una iglesia de orden. Lo que pasa es que, como digo, muchas veces miran lo negativo de la iglesia, pero el trabajo que estamos haciendo en la iglesia es inmenso. En cualquier lugar puede pasar que haya alguien que abuse de su poder y del título que tiene. Nosotros no somos ciegos con los hombres, los hombres podemos fallar, pero Dios nunca va a fallar. Pero en términos generales, yo puedo decir y dar fe, tengo 34 años trabajando en mi país, que tenemos una pastoral comprometida con Dios, tenemos una pastoral íntegra y que ama su labor. Y, pues, si hay alguien que no lo hace bien, se puede contar con una mano y te sobran muchísimos dedos. O sea, no podemos, ¿verdad?, poner la mano en el fuego por las personas, pero sí sabemos que el que ama a Dios y guarda su palabra va a vivir en orden. Y esto precisamente es ponte en orden. Habla de orientarse y atemperarse a las leyes actuales que, como muy bien dice el pastor Moisés, vimos en los anteriores años, sobre todo el año pasado, cómo se trató de venir de frente contra la iglesia del Señor Jesucristo. Porque el pecado, la luz y las tinieblas no mezclan y siempre va a haber un tipo de antagonismo contra lo que es la iglesia de Jesucristo. Pero nosotros contestamos en amor y con principio, porque el que pelea por nosotros es el Señor. Pero vamos a poner, a oriéntese, la licenciada Keren Riquelme es una mujer extraordinaria. Licenciada Irma Negrón, son muy versadas en estos temas tan necesarios. Veo aquí que habla de procesos financieros, cómo organizar toda esa parte, ¿verdad?, y los recursos humanos, los reglamentos, la declaración de fe, que todo, todo debe estar ya en orden. Vivimos tiempos donde se hace necesario. Pastor, una vez más, el teléfono es 787-710-1988. Póngase a la voz con el Pastor Moisés Carrasquillo y este sábado 25 de febrero de 9 a 1 de la tarde. Hay un pequeño donativo que es una tontería para que hermano le van a dar cositas y todo allí, así que hay material. Así que llame para que vaya. Muchas gracias, Pastor. Y sabes que puedes contar con nosotros para informarle a todo este pueblo las cosas lindas. Y adelante con ese ministerio precioso que Dios ha puesto en sus manos. Amén. Continuamos. Síguenos en Twitter, aroba Wanda Rolón, para que recibas mensajes de bendición. Viaja a Israel con el apóstol Wanda Rolón del 17 al 29 de abril del 2017. Estaremos visitando el río Jordán Nazaret, el Mar Muerto y Madrid, España. Nos acompañará Magdiel Narváez, el Galileo y la salmista profética Marisol. Para más información pueden llamar a Pronto Travel al 787-798-6455 o escribir a prontotravelarobahotmail.com. Este mes de marzo no te puedes perder el Congreso de Hombres de Valor Diseño Original 3. Estará con nosotros desde Massachusetts el apóstol Rafael Osorio. Y desde Puerto Rico, el apóstol Neftali Díaz, el pastor Pedro Semrano y el pastor Edicardo Figueroa. Viernes 17, 7 y 30 de la noche y sábado 18 de marzo, 8 y 30 de la mañana en adelante. Poletos al 787-730-5880 o en alaba.org. Cuando llega tu presencia, veo que todo cambia. Cuando desciende tu gloria, se llena tu casa. Cuando siento tu poder, es cuando puedo vencer. Tócame, lléname, cúbreme. Tócame, lléname, cúbreme. Llena este lugar de ti, llénalo de ti. Tócame, lléname, cúbreme. Tu poder quiero sentir, tu poder en mí. Tócame, lléname, cúbreme. Cuando tú te manifiestas, se abren nuevas puertas. Por tu amor y por tu gracia, sinto nuevas fuerzas. Oh, Señor, desciende aquí, muestra tu poder en mí. Tócame, lléname, lléname, cúbreme. Tócame, lléname, cúbreme. Tócame, lléname, cúbreme. Tócame, lléname, cúbreme. Ven, oh Dios y tócame. Con tus alas, cúbreme. Tócame, lléname, cúbreme. Llena este lugar de ti, llénalo de ti Tu poder quiero sentir, tu poder en mí Ven odios y tócame, con tus alas cúbreme Tócame, lléname, cúbreme Tócame, lléname, cúbreme Lléname, lléname Tócame Señor, ven odios y tócame Con tus alas cúbreme Tócame, lléname, cúbreme Tócame, lléname, cúbreme Tócame, lléname, cúbreme Bueno, vamos a pasar nuestras cámaras, este momento tan esperado por cada uno de ustedes, a la poderosa palabra del Señor, predicada desde el Tabernáculo de Alabanza y Restauración. Donde te invito cada domingo a las 10 y 30 de la mañana, se reúne un pueblo a adorar al Señor. Y tú puedes ser parte de ese pueblo que se reúne aquí en Toalta, Puerto Rico. Los martes a las 7 y 30, los viernes a las 7 y 30 y domingo a las 10 y 30 de la mañana. Todos los jueves, una juventud que ha decidido ser una generación diferente. Se llaman Generación Antorcha. Allí se reúnen también a las 7 y 30 de la noche y estás cordialmente invitado. Adelante, Señor Director. Génesis capítulo 16 y vamos a compartir brevemente en esta noche afirmando lo que cada uno de nosotros ha compartido hoy. Y yo puedo testificar que Dios nos ve. No importa lo que esté pasando, Dios te ve. Hay una emisora televisiva que creo que se llama Dios te ve y me gusta eso. Dios te ve de verdad. Dios ve cuando estás de rodillas. Dios te ve cuando estás caminando. Dios te ve cuando estás a solas. Dios te ve en todo momento. En los momentos más difíciles, Dios. Dios. Y si fuéramos a ponerle un título a esta breve reflexión esta noche, pues Dios te ve. Y si pudiéramos cantar un corito, Dios te ve, Dios te ve. Sammy, ¿tú te acuerdas de eso? Y yo tengo que decir, el domingo lo voy a hacer oficialmente, pero déjeme, permítame el gozo y la alegría de dar la bienvenida a Cristian. Cristian, que ha representado tremendamente a Puerto Rico. Allí lo tenemos y él el domingo es Cristopher. Yo te digo Cristian, Cristopher, ve que es parte, no te sientas mal, hermana Ana. No te voy a decir más nada, Ana nada más, lo demás lo dejamos. Este joven precioso fue y compitió y se trajo la bandera junto con todo el equipo de la filarmónica que fue. Y el domingo ya le dije, tiene que pasar acá y hablar. Así que no te pongas nervioso desde hoy y el domingo lo vas a hablar. Denle un aplauso a este niño precioso, músico de la casa. Bellísimo lo que Dios está haciendo en la casa. Y Génesis capítulo 16, ¿lo tiene hermano? Aquí hay un relato bien interesante. Y aparece el nombre de Dios en, me gustó mucho un libro que me acaba de regalar mi amiga Lucy, hermana Lucy. Y me regaló un libro que habla de los nombres de Dios y venía ojeando y dije, wow, Señor. Y de momento como que me dormí en el avión, creo de esos momentos que tú tienes un power nap. Y veníamos así como sardinas, pero nada, todo bien, gloria a Dios. Y uno no puede poner el brazo aquí porque el otro lo pone y el otro acá. Y tú cuando quedas en el medio, no sé si a usted le ha pasado, pero que... Si estás en la ventana, pones la cabeza allá. Si estás en el pasillo, choca con el carrito que pasa para el jugo. Pero si estás en el medio, a mí me tocó hoy la bendición de Dios en el medio. Bueno, y me dormí de momento, porque quizá algo estaba por el cansancio, pero ¿sabe qué? De momento me despierto hablando lenguas. Y yo hice, ¿habrá alguien escuchado que yo estoy hablando con el Señor? Y era una unción tan fuerte. Y yo hice, wow, qué tremendo. Yo creo que Dios en cada momento aprovecha ese momento que tú te rindes ahí, porque yo realmente me rendí, me dormí. Y el pastor buscando conversación, porque Pablo jamás se duerme en un avión. Jamás. Si me está viendo, te bendigo, mi amor. Jamás se duerme en un avión. Y mira todo el mundo, ¿por qué duermen? Y yo, porque estamos en las manos del Señor. Aleluya. Dar un aplauso a Cristo. Aleluya. Y en ese momento Dios me ve, porque Dios te ve. Aleluya. Y sentí una gracia de Dios, una unción bien fuerte. Y abrí el libro que no lo he leído, solamente lo abrí, me lo llevé para leerlo, pero me duermo. Aleluya. Por el cansancio. Y Dios me dice, mira esto. Nunca nadie le había puesto el nombre a Dios. Le ha puesto mucho nombre. Pero el Dios que ve, solamente una mujer lo pudo poner. Mi alma alaba a Dios. En un momento de crisis, en un momento de dificultad, yo no sé lo que tú estás pidiendo. Yo no sé lo que estás atravesando. Varón, mujer, niño, joven. Pero yo puedo decirte en este día que Dios te ve. La Biblia declara y dice que en un adelanto de nuestra amiga, la esposa de Abraham, le adelantó porque había una promesa profética, una palabra de Dios, de que en Abraham serían benditas las naciones y que tendría una simiente tan grande que llenaría la tierra. Pero pasaba algo, que Sara era estéril. Hasta ese momento no había tenido hijos. Así que ella decide hacer el plan humano y poner a la esclava, Agar, egipcia, a las órdenes de Abraham. Y usted no se ponga a mirar para el lado ni tenga ideas. En aquel tiempo eso se podía hacer. Ahora con la que tienes te basta, no importa cómo te salió. La que escogiste hasta que te muera. ¡Gloria a Dios! Sonríase que Cristo le ama, hermano. Pero Sara, en el capítulo 16, verso 1, permítame leerlo para que me entienda. Ahora bien, Saraí, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Saraí le dijo a Abraham, tengo un plan. El Señor no me ha permitido tener hijos. Bella, acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y aunque hoy parecería una tragedia, una cosa loca, en aquel tiempo se podía hacer. Hoy lo hacen de otra manera, por inseminación artificial, por donaciones, por tantas cosas. Pero en aquel tiempo no había nada de esa ciencia. Y ahí Saraí, como le llamaban, Abraham dijo, bueno, no se ve mal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Me sacrificaré? Estoy leyendo, hermano, por favor. Pero, ¿qué vamos a hacer? Esta es la Biblia del lenguaje actual. Pude abusar a la antigua. Bendito sea Dios. Pero vamos. Saraí le hizo la propuesta. Abraham humildemente acepta la propuesta. Saraí, la esposa de Abraham, toma a Agar y le dice, bueno, mi amor, tú eres mi sierva. Tú tienes que hacer lo que yo digo. La egipcia se le entrega a Abraham. Abraham la tomó como mujer y ocurrió que más adelante, pues, ya usted sabe, quedó embarazada. Quedó embarazada y sucede que Agar, recibiendo aquel embarazo, aquella concepción de Abraham, de momento mira a Saraí, que era su señora. Y esto tiene una enseñanza muy grande, no importa lo que Dios te dé, tenés que aprender a honrar quien te puso ahí. Y para efecto de aquel tiempo, ningún esclavo tenía autoridad sobre su vida. Su amo era quien decidía su vida. Y en este caso ella era la sierva o la esclava de Saraí. Ella era egipcia. Y había una promesa, una palabra de Dios para esa familia. Pero Saraí se adelantó, no te adelantes al propósito de Dios. Le entregó a Agar que quizás hubiera estado bien en otras circunstancias si no hubiese habido una intervención de Dios. Todavía hoy estamos sufriendo las consecuencias, pero hablamos de eso luego. Lo que quiero hacerte ver es que como Agar de momento empieza a sentir que tiene algo muy grande dentro de ella, porque ella estaba embarazada de Abraham. Y al estar embarazada de Abraham y ver que Saraí era estéril, comienza a mirar con menos precio a quien le había dado la orden, a quien le había inducido a esto. Hermano, qué peligro tan grande. Agar como que se revela contra la señora y dice la escritura, escucha bien. Comenzó a despreciar a su señora en el verso 4. La miraba con desprecio. Entonces Sara no podía resistir. Voy a leerlo de acá. O sea, llegó Agar la cual concebí cuando vio que había concebido. ¿Qué dice? Miraba con qué. Con desprecio a su señora. Verso 5. Yo me imagino el dilema de Abraham. Hermano, no se sienta triste. Abraham ha pasado por todo lo que usted se puede imaginar. Y aún así Dios lo salvó. Gloria a Dios. Entonces Saraí dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. O sea, ella toma la decisión. Ahora le pide a pedir cuenta. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue, Jehová, entre tú y yo. Mira el dilema de ese hombre. ¿Qué culpa tiene él? Que ella le mire con desprecio. Eso es una cosa muy seria. Eso está en la Biblia, ¿sabe? Y lo estoy leyendo de la Biblia. Bueno. Y él no sabía qué hacer. ¿Y qué dijo? En el verso 6 Abraham le responde y dice, mira. Mira, esto no me vengas a mí con el problema. Tú fuiste la del invento. Estas son palabras mías, ¿verdad? En lenguaje sencillo, Wanda Rolón. Tú fuiste la del invento. Ahora me vienes a mí con el problema. Resuélvelo como tú puedas. Allá tú. Eso sería en panameño, en borinqueño, en dominicano. Allá tú. Este muerto, así mismo es. Continuamos. Respondió Abraham Azaret, ella es tu sierva. Ella está en tus manos. Hermano, cualquiera pensaría, escúcheme bien. Sé que a veces digo cosas. Pero escuche bien. Cualquiera pensaría que era algo, una gran injusticia. Lo que se iba a cometer. Pero es que eso no estaba dentro del plan de Dios. Eso fue un exabrusto, un adelanto. Pero aún así, aún así, la misericordia de Dios siempre está presente. Y dice, le responde, haz lo que quieras con ella, como bien te parezca. Hermano, son palabras fuertes. Decirle, haz lo que quieres, como sal de este problema, ese es problema tuyo, yo no voy a intervenir. Y como dice la escritura, como Sarai la afligía. ¿Sabe cómo comenzó a tratar Sara a esta mujer? Mal. La comenzó a maltratar, a humillar. Hasta el punto que ella dijo, no resisto más. Lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué hace Agar? Con tanta dureza que al final ella huyó. Y se encuentra el ángel del Señor. ¿Por qué no se puede olvidar Dios de Agar? ¿Por qué Dios se le va detrás a Agar? Porque a pesar de todo, Agar carga en ella. A pesar de todo, Agar tiene dentro de ella, tiene con ella un fruto que se llama la semilla del hombre de Dios. Y usted dirá, pastor, ¿y qué enredo? Bueno, eso es lo que está en la Biblia, hijo. A pesar de todo, escuche bien. Cuando ella huye, cuando ella sale, dice que encontró a Agar en el desierto. Junto, junto a un manantial de agua, en el camino que lleva Shur, el ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai. ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? Dios nunca deja de procurar a esta mujer. A pesar de su actitud que de esclava, ahora quiso tratar mal. Y dice la Escritura, estoy huyendo de mi señora Sarai. Y contestó ella. Y el ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Pero ¿y eso? ¿Cómo es posible? Porque ella se estaba yendo. Ella se sentía maltratada. Y dice, regresa a tu señora, sométete a tu autoridad. Después añadió, yo te daré más descendiente de los que tú puedas contar. ¿Qué hizo Dios con ella? Estableció un qué? Un pacto. ¿Qué dice ahí? No podré ser contada a causa de la multitud. Y dice, ahora, escuche bien, estás embarazada. Y darás a luz un hijo. Y Dios le dio nombre. Y lo llamarás Ismael. Que significa Dios oye. Aleluya. Porque el Señor escuchó tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable. Indomable. Ay. Tan indomable como un burro salvaje. Dice la versión que yo tengo. Vamos a ver qué dicen ustedes. Porque esta está bien fuerte. Mire, a ver. Esto está terrible. ¿Qué dice? Será hombre fiero. Y su mano será contra todos. Y la mano contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. My God. Y habla la Biblia de que iba a haber esta enemistad. Pero lo que él estaba pretendiendo es. No te vayas. No abortes el propósito. Ya está. Lo que está dentro de ti. Yo lo tengo que cuidar. Y te tengo que decir. Que a través de ese hijo. También va a haber una descendencia grande. Una multitud que no vas a poder contar. A partir de ese momento. Diga. Las cosas cambiaron. Porque cuando Dios se revela en nuestra vida. Las cosas cambian. Tú puedes soportarlo. Aún lo que no podías soportar antes. A partir de ese entonces. Agar utilizó. Otro nombre para referirse al Señor. Desde ese momento. Verso 13. Desde ese momento. Agar le dijo a Dios. Tú eres el Dios que ve. Nadie sabía que ella iba a huir. Pero ella escuchó. La voz de Dios. Y Dios la detuvo. La retuvo. Hasta que tuviera su hijo. Escucha bien. Luego cuando llegó el momento. El niño crecía. Esto lo vamos a leer después. Más adelante. Cuando el niño crecía. Y llegó Isaac también. Que llegó la promesa. Todavía aquella lucha. Que se había profetizado entre ellos. Fue una realidad. Agar protegía a su Ismael. Sara protegía a su Ismael. Recuerda. Puedes ver nuestras predicaciones. A través de youtube.com. Slash. Wanda Rolón. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Pero estamos contentos porque estamos muy seguros y satisfechos de haberle entregado una programación de excelencia. Espero que hayan disfrutado los testimonios y todo lo que aquí se ha compartido. Alabanzas y toda la palabra del Señor. Que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando Dios bendice, las cosas permanecen. Por eso es tan importante buscar las cosas eternas. Las que no van a cambiar nunca. Porque el mundo pasa y sus deseos. Y usted dirá, pastora, ¿de qué se trata? La vida es muy efímera. La palabra de Dios dice que es como la flor del campo. Hoy es y mañana ya deja de ser. Pero la palabra de Dios nunca va a cambiar. Así que nosotros queremos impartir sobre tu vida lo que es eterno. Y Dios es eterno en ti. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Esa vida eterna que solamente en Cristo podemos tener. Y mientras estemos en esta tierra, pues podamos disfrutar al máximo de la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento. Del gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Sabiéndonos acogidos y amados por el Señor que entregó su vida en la cruz del Calvario. Escúcheme bien. No, no, esto no lo hace nadie. No lo pudo haber hecho nadie. Él entregó su vida en la cruz del Calvario para salvarte a ti y a mí que éramos enemigos. Porque no le conocíamos y aún así él entregó su vida para el tercer día resucitar y dar una victoria sobre la muerte, sobre el enemigo y sobre toda situación que hasta ese momento tenía poder en el hombre. Pero todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador, y se lo explico sencillito, pasa de la muerte a la vida, pasa de dueño y ahora tiene a Cristo. Entonces si tenemos a Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Créame, es una nueva vida para usted. Así que adelante, te espero en el próximo programa. Declaramos salud, declaramos bendición, declaramos en el nombre de Jesús que este es el día que Dios hizo para tu vida. Te alegres y te goces en él. Amén y amén. Bendiciones. Hasta el próximo programa de Comienza el Día. ¡Gracias!